La Casona Embrujada Soy originario de El Salvador, soy diseñador web. Se me dio una oportunidad de trabajar en México y, hace unos meses, vine a buscar una mejor oportunidad de vida para mi familia. Principalmente, buscaba una casa en renta en la ciudad, pero no tuve mucho éxito, por lo que me tuve que ir más lejos hasta que encontré una en un poblado. La casa parecía ser perfecta. Era una casona tipo colonial muy grande. Por fuera, tenía un jardín enorme, el cual estaba adornado con figuras de barro. Algunas de ellas correspondían a figuras humanas como santos o ángeles, y otras eran de lo que parecían ser gárgolas. Con el solo hecho de ver el jardín, me di cuenta que la casa por dentro sería muy interesante. Contaba con todos los servicios y con un gran número de habitaciones, ideal para una familia grande como la mía. Como era una casa estilo colonial, los muebles eran viejos y de madera. Crujían con tan solo verlos. Tenía habitaciones con sillones y camas cubiertas con sábanas polvorientas. El dueño me comentó que, en caso de que decidiera quedarme con ella, le diera tiempo para llevarse todo. Al principio me imaginé que el precio sería disparatado, sobre todo por el tamaño y por ubicarse en una zona tranquila del pueblo, pero resultó ser muy razonable. Además, que estaba en buenas condiciones. Me emocioné tanto que la renté de manera inmediata. El dueño me pidió solo una semana para dejarla lista. Era tiempo suficiente para que mi familia se preparara con sus cosas y llegaran a México. Entonces, fue cuando se me ocurrió preguntarle al dueño si tenía pensado venderla. Por fortuna, mi trabajo en línea me daba la suficiente solvencia para ahorrar en unos años y comprar un terreno. Así que le propuse que me la vendiera. Sin embargo, él titubeó antes de decirme que sí, y me pidió que, antes de tomar esa decisión, probemos viviendo en ella un tiempo. Me pareció coherente lo que me comentó y no pensaba llevarle la contraria. La casa era perfecta. Los días pasaron, por lo tanto, yo me estaba quedando a dormir en un hostal. Y dos días antes que se cumpliera la semana, me marcó el dueño por teléfono indicándome que ya estaba lista. Al llegar, me entregó las llaves y me mostró que casi todas las habitaciones estaban vacías. Una de ellas se quedó con todos los muebles más pesados. Me comentó que, en el transcurso de la semana, vendrían por ellos, pero por lo pronto, esa habitación no estaba disponible, y prefería mantenerla con llave. Como yo solo contaba con una bolsa de dormir, un par de almohadas, mi ropa y algunas pretenencias no ocuparía mucho espacio, así que no le di importancia. La primera noche me encontraba muy emocionado. Ciertamente, la casa daba una pinta de miedo con las figuras en el jardín mirándose unas a las otras. Encendí las luces para que la casa no estuviera tan oscura. De pronto, mi celular sonó. Era mi familia que me llamaba por videollamada y querían conocer la casa. Mientras hablaba con ellos, puse la cámara frontal para que miraran los pasillos. Entraba a las habitaciones y les mostraba lo grande que era. Les mostré el jardín y, al igual que yo, pensaron que eran escalofriantes. De pronto, escuché un ruido proveniente del segundo piso. Parecía ser que una puerta se había cerrado con bastante fuerza. Mi familia me preguntó si estaba bien, pues me quedé en silencio por unos segundos. Me pareció muy extraño, pues no había corrientes de aire o alguna ventana abierta. No quise que me vieran angustiado, así que me despedí de mi familia y les prometí que les marcaría al día siguiente. Dejé el teléfono sobre una repisa de la cocina. Subí las escaleras y me dirigí a la única habitación que tenía puerta. Se trataba de la habitación que el dueño me comentó que mantendría con llave. Por ello, me había llamado la atención haber escuchado el portazo. No tenía por qué haberse escuchado, siendo que todo estaba muy tranquilo y que ésta se encontraba bien cerrada. Decidí dejar las cosas como estaban e irme a acostar. Al día siguiente, comenzaría con el papeleo para traer a mi familia e ir consiguiendo muebles nuevos. La primera noche, decidí pasarla en un rincón de la sala. Todo estaba en absoluto silencio. Apagué un momento el celular para ver un rato la casa a oscuras. Me di cuenta que un gato se paseaba por el jardín de enfrente. El viento pegaba de lleno a la casa, provocando un ruido nada fuera de lo normal. Trataba de familiarizarme con todo lo que pasaba para después, por si alguno de mis hijos tuviera alguna inquietud, yo pudiera explicarle. Al cabo de un rato, decidí dormir. El sonido de unas pisadas me despertó. Al principio, sentí que me encontraba con mis hijos y escuchaba que ellos estaban corriendo a mi alrededor. Pero mi mente recobró la razón cuando escuché un sonido más extraño. Este venía del pasillo. Me senté un momento. La luz del poste de afuera se colaba por una de las ventanas. Eso me ayudaba a ver un poco más con claridad. Pero no había nada. Pensé que quizás se había tratado de un sueño muy real debido a que extrañaba mucho a mi familia. Me volví a recostar, pero ahora me di la vuelta dándole la espalda al ventanal. Percibí que la luz que entraba por la ventana era mucha y no me dejaría dormir. Y en lo que estaba pensando en comprar unas cortinas para cubrir el ventanal, algo obstruyó la luz dejándome en total oscuridad. Tenía los ojos cerrados al momento que me precaté de eso. Y cuando los abrí, todo volvió a estar como estaba antes. Lo que fuera que cubrió el ventanal tuvo que haber sido algo enorme. Al día siguiente, ya había comprado varias cosas. Me dispuse a acomodar las cosas en sus respectivos espacios y, sobre todo, elegir la habitación que sería el estudio, pues tenía que ponerme a trabajar. Esa noche la pasaría en una de las habitaciones. Preparé una cama provisional con una colchoneta que compré. Puse una película en mi laptop y me puse a cenar. Esa noche, mientras estaba durmiendo, volví a escuchar ese sonido extraño, pero ahora era más fuerte. Era similar a si alguien estuviera caminando por el pasillo y no se trataba de una sola persona, sino de varias. Al salir de mi habitación, encendí una linterna que compré también ese día y busqué de dónde podía venir ese ruido. Pero no había nadie. No quería asustarme a mí mismo, así que traté de ignorar los ruidos y convencerme de que solo era mi imaginación. Probablemente, el gato se había metido a la casa. Pero entonces, volvió a ocurrir lo mismo que el otro día que estaba hablando con mi familia. La puerta de arriba se azotó. Yo me encontraba muy cerca de ella y en ningún momento me percaté que estuviera abierta. Me acerqué y me aseguré que estuviera con llave. Y así fue. Me di media vuelta para regresar a mi habitación y, de pronto, escuché a mis espaldas el sonido de la puerta abriéndose. Me di la vuelta y, efectivamente, la puerta se había abierto un poco. alumbré con la linterna. Me acerqué un poco más y miré por dentro para ver qué había. El dueño me había dicho que esa habitación tenía los muebles que no lograron sacar y que por ello la había cerrado con llave. Pero él me mintió. La habitación no tenía nada, a excepción de algo que se encontraba cubierto por una sábana justo en el centro. Pensé que quizás era un sillón, pero era más pequeño de lo normal. Daba la impresión de que se trataba de una silla, pero la forma que adoptó la sábana era redonda. Me acerqué más para descubrir qué había debajo y, cuando estuve a escasos centímetros de tomar la sábana, ésta se elevó hasta que topó el techo y, de pronto, pude ver dos ojos rojos observándome. Me apresuré a salir de la habitación, pero esa cosa se abalanzó hasta mí y me cubrió con la sábana. De pronto desperté. La luz del sol ya entraba por la ventana. Me sentía desorientado, pues no comprendía cómo había llegado al pasillo. Hice memoria, pero mis recuerdos estaban borrosos. Me di la vuelta y me acerqué a la habitación, pero ésta se encontraba con llave como la había dejado el dueño. Desde ese día comenzaron a ocurrir cosas más extrañas. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban sin explicación, y a menudo sentía una presencia extraña en la casa. Al principio llegué a pensar que alguien se había metido, pero pronto descubrí que no era así. Una noche, después de escuchar el sonido de pasos en el pasillo una vez más, me levanté y encendí la luz. Fue entonces cuando vi una figura borrosa moviéndose por el pasillo como si fuera una sombra. Me quedé helado. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué podía decirles? Ya me sentía asustado. Quería salir un momento a tomar un poco de aire y pensar en lo que vi, pues yo sabía que algo malo estaba sucediendo. Durante mi estancia en la casa, jamás se me había ocurrido en acercarme con los vecinos para presentarme. Pensé que era el momento más indicado de hacerlo, pues quería preguntarles un poco sobre la historia de la casa. Ellos me comentaron que les sorprendía mucho el hecho de que alguien estuviera viviendo en la casa después de muchos años de que había muerto la madre del dueño, y que había sido abandonada. Ellos aseguraban que por las noches, desde una habitación, el fantasma de la anciana vigilaba el jardín como cuando lo hacía en vida. Además, por si fuera poco, me hicieron el comentario de que se corría el rumor que la casa había sido construida hace más de 100 años sobre un pequeño cementerio local. Ahora entendía de dónde provenían las figuras que estaban en el jardín. Quizás el dueño había logrado rescatar algo antes de que se construyera sobre el terreno. Con el paso del tiempo, se decía que la casa estaba maldita. Llegué a pensar que quizás eran ideas mías, y que yo estaba exagerando las cosas. Esa tarde, después de hablar con los vecinos, estaba cocinando algo sencillo, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y vi a una mujer mayor vestida de blanco. Su pelo largo y canoso le cubría parte del rostro. Se encontraba descalza. Su mirada fría se clavó en mí. Parecía que me miraba con menos precio. Dio unos pasos hacia el pasillo y la perdí de vista. Desde ese día, comencé a sentir que algo me estaba siguiendo constantemente, incluso cuando estaba en la calle o en la tienda. Empecé a tener pesadillas terribles todas las noches, y a menudo despertaba sudando y temblando. Mi salud comenzó a deteriorarse, y me di cuenta de que no podía seguir viviendo así y esperar a que las cosas cambiaran. Fui a buscar ayuda con alguien que me recomendaron. Era un viejo brujo que vivía en otra localidad. Se decía que él podía tranquilizar las entidades del más allá y guiarlas por el buen camino. La verdad, no era algo en lo que yo quería invertir dinero, pero faltaba poco para que mi familia llegara del Salvador y no quería que pasaran un susto. Así que, por la mañana, iría a buscarlo. Resultó ser que aquel viejo brujo era toda una leyenda en los pueblos de los alrededores. Se sabía que había logrado encarar a varios demonios y exorcizar a más de uno. Era el indicado para resolver este dilema que tenía. Cuando le platiqué lo que sucedía en la casa, me comentó que lo ideal sería hacer un exorcismo al lugar. Pero para ello, era necesario que el dueño estuviera de acuerdo. Él no podía inmiscuirse en terrenos que no era bienvenido. Le prometí que lo consultaría con él y le daría una respuesta pronto. Traté de contactar al dueño, pero no tuve éxito. Todas las ocasiones que intenté hablar con él no me contestó. Me sentía un poco decepcionado, pues esperaba terminar con eso el mismo día. No tuve de otra más que regresar a casa. Esa noche estaba leyendo un libro cuando de pronto escuché que alguien se reía en el jardín. Me asomé para ver de qué se trataba, pero no se aparecía nada. Fue cuando me di cuenta que una tormenta se acercaba. Cerré las ventanas de todas las habitaciones, con excepción de la habitación en la que, se suponía, no podía ingresar. Y cuando regresé a la sala para retomar la lectura, me di cuenta que el ventanal que daba al jardín estaba abierto. Yo estaba seguro que lo había cerrado, y en eso las vi. En el piso había huellas de una persona descalza. Le hablé por teléfono al brujo. Él me escuchó atentamente, y después de un rato me dio algunas instrucciones sobre qué hacer. Seguí sus instrucciones al pie de la letra, y para mi sorpresa las cosas comenzaron a mejorar. Las apariciones se volvieron menos frecuentes, y ya no sentía esa presencia constante acechándome. Mis pesadillas también disminuyeron, y mi salud comenzó a mejorar. Me sentía aliviado y agradecido, pero al mismo tiempo me di cuenta de que no podía seguir viviendo en esa casa. Decidí hablar con el dueño y contarle todo lo que estaba ocurriendo. Él parecía sorprendido y preocupado por lo que le conté, pero finalmente entendió. Me dijo que estaba dispuesto a poner la casa en venta, y que me ayudaría a encontrar otro lugar donde vivir. No pasó mucho tiempo antes de que encontrar una casa más pequeña y acogedora. Esta también estaba en el pueblo. Mi familia finalmente llegó a México y nos instalamos en nuestra nueva casa. Aunque las cosas no salieron como esperaba al principio, al final todo resultó bien. La casona donde ocurrieron aquellos extraños hechos fue vendida a otro propietario que, según me enteré, llevó a cabo una renovación completa, incluyendo la bendición del terreno. Hasta donde sé, no se han reportado más incidentes sobrenaturales en esa casa. A veces, cuando paso por ahí, no puedo evitar mirarla y recordar todo lo que sucedió. Pero también estoy agradecido por lo que aprendí de esa experiencia, y por haber encontrado un nuevo hogar donde mi familia y yo podemos vivir en paz. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.